Detenidos, sí, señor. La noticia ha dado la vuelta a todo el país y lo que más impresiona son las pruebas que han salido a la luz pública y que demuestran la manera en cómo se planificó que pudiera escapar este inmigrante de la corte sin ser detectado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE que esperaba por él. Un gran jurado federal acusó por obstrucción a la justicia y otros cargos a una jueza de Massachusetts y a un oficial de la corte por ayudar a un inmigrante indocumentado a huir de un agente de seguridad de ICE quien lo esperaba para detenerlo. La jueza de la corte del distrito de Newton, Charlie Richmond Joseph, y el oficial de corte identificado en los documentos judiciales como Wesley McGregor enfrentan varios cargos derivados de un incidente ocurrido el 2 de abril del 2018 cuando la pareja supuestamente ayudó a José Medina Pérez a escapar de la corte a través de una puerta trasera para eludir al agente de ICE quien buscaba al inmigrante. Ambos están acusados de distintos cargos, entre ellos obstrucción a la justicia, ayuda, instigación y conspiración para obstruir a la justicia. Además, McGregor fue acusado de prejurio ante un gran jurado federal. Medina Pérez, un inmigrante indocumentado deportado dos veces con una orden como fugitivo por conducir en estado de ebriedad en Pensilvania, había estado en la sala de audiencias de Joseph para ser procesado por cargos de droga. ICE emitió una orden de detención contra Medina Pérez, una solicitud por escrito para retener a una persona buscada para la deportación en menos de 48 horas y tenía un agente esperando en el vestíbulo del Palacio de Justicia para arrestarlo después de la comparecencia, según han dicho las autoridades. Durante la audiencia, Joseph le preguntó al abogado de Medina Pérez si ICE lo iba a atrapar, según las grabaciones de la Corte, en diciembre y publicadas en documentos judiciales este jueves. Luego, McGregor usó su tarjeta de acceso de seguridad para acompañar a Medina Pérez fuera del tribunal sin ser visto por el agente de ICE, según dicen los documentos judiciales. Joseph fue nombrada jueza de distrito de Newton por el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, en el 2017, después de varios años como abogada, defensor penal y fiscal, según informaron medios locales. Después de que surgieran informes sobre la supuesta intervención de Joseph en diciembre, Baker dijo a los reporteros que creía que ella debía ser suspendida mientras se investiga el incidente. Gracias. 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 Gracias.